¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que esta cuarentena la estén pasando muy tranqui, que toda su familia se encuentre súper bien. Y pues aquí estoy yo, otra vez con ustedes. Y esta ocasión quiero platicarles algo más... Bueno, creo que todo ha sido personal, pero esta vez quiero contarles algo que me pasó y que la verdad sí me sacó un poquito de onda. Y la cuestión está en que hace como dos meses o uno, como dos o uno, yo había tenido muchos problemas en mi cabeza. Como pensamientos negativos, pensamientos que no me dejaban dormir. Entonces yo le platiqué a mi novio y les dije lo que me pasaba. Les dije que tenía mucha ansiedad hacia la comida, que no podía dormir en las noches, que al otro día me sentía fatal, que no me quería levantar, que no quería hacer absolutamente nada. Y entonces él me dijo, no, pues es que puede ser depresión. Y yo me quedé así como de, ay, no manches, porque está muy fea la depresión. Y ya entonces le conté a mi mamá y mi mamá me dijo que, ¿por qué? ¿Por qué yo me sentí así? Entonces yo así como de, no sé. Entonces, bueno, de ahí pasaron todas las noches, no podía dormir, me sentía fatal. Tenía que dormir con la luz prendida, tenía que tener la tele prendida, tenía que ver o escuchar que no estaba yo sola en la habitación, sino con la luz o con la tele, ¿no? Entonces, este, pasó un día que estaba yo en la casa de mi papá, me fui unos días para su casa, entonces me quedé en mi habitación, como siempre. Y una noche eran como las doce, yo recuerdo que me acosté y ya estaba acostada y estaba a punto de hacer la dormición. Cuando mi cabeza como que, pum, se prendió y dijo, hoy no vamos a dormir, hoy va a ser el peor día de tu vida. Y yo me quedé así como de, no mames. Entonces, me acuerdo que en ese momento no podía ir a dormir, entonces me puse a ver videos, ¿no? Me puse a ver videos, a ver fotos, así yo a hacer cosas, ¿no? De hecho, me puse, todo este tiempo me ayudó mucho la lectura porque me ayudaba a controlar y calmar mi mente, pero no hacia olvidar ni dejar de pensar esas cosas. Entonces, hubo una noche, esa noche que les estoy contando, en la cual yo me sentía horrible. Estaba en la cama y yo me sentía demasiado sola, así como, como si todo estuviera mal. O sea, no sé si me expliqué, pero como que todo estaba mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Entonces, no podía yo dormir y me sentía muy sola. Entonces, esa noche decidí contarle a mi mamá lo que pensaba, lo que yo sentía y me dijo, ok, vienes mañana y vamos a darle a una señora. Yo me quedé así como de, ¿qué onda señora? Entonces, una señora me hizo una limpia que, pues yo creo que todos conocemos cuando dicen, te voy a hacer una limpia con un huevo. Entonces, es que pasan un huevo con, me parece que alcohol, por todo tu cuerpo, tu cabeza, por tus brazos, por todo, todo, todo. Y ya, entonces después ese huevo lo echan como a un vaso con agua y ya dependiendo como, no sé si tengan que ser como un don de saber qué significa cada cosa que sale ahí o qué pedo. Pero, este, la señora me dijo, no, es que dice, desde que me tocó me dijo, wow, dice, tú tienes mucha vibra mala. Entonces, yo me quedé así como de, wow. Y me dijo, sí, alguien te tiene mucha envidia o tu pareja. Y yo le dije, a ver, pues, con mi pareja no estoy, creo que estamos muy bien. Yo, de mi parte, estoy súper bien. Y él me ha demostrado que también todo está correcto. Y me dijo, ok, entonces, este, alguien te está haciendo trabajo. Y yo fue a quedar, me dijo, ¿qué? Y me dijo, sí, dice, a ti te tienen en el panteón, ¿no? Alguien te quiere que te muerdas, alguien te está haciendo brujería. Entonces, yo me saqué un chingo de onda. Cuando me dijo eso de la brujería, ¿de qué creen que yo me moría? No, manchen. Yo, en ese momento, no, mamen, yo me puse a berrear. Me sentía fatal, no sabía qué hacer. Entonces, la señora me dijo, ok, tienes que cuidarte. Tienes que usar uno, un ajo o seis, algo así. Y yo le dije, ok, los voy a usar y ya. De ahí, pues, le conté a Daniel lo que me había dicho la señora. Y él me dijo que, pues, podría ser que todo esto es lo que está pasando, ¿no? Porque yo este año tenía demasiados planes. Este año yo cumple 18. Entonces, como que, aparte había muchos viajes y muchas cosas, ¿no? Entonces, no supe cómo tomar eso si fue como una crisis que está pasando sobre mí, sobre el tiempo, por la edad, no sé. O de plano, si fue eso que me dijo la señora. La verdad, yo sí creo en todo eso de las cartas, de los horóscopos, de que te leen la mano, en la brujería. Yo sí creo en todo eso porque me ha tocado ver y ya, no voy a decir más. Entonces, este, cual sea, me dijo, ok, cuídate y ya, ¿no? Y entonces yo le dije, ok, va. Y ya, entonces yo recuerdo que ese día que la señora me limpió y me dijo esas cosas. Bueno, así me hizo sentir un poco mal lo que me dijo. Pero, después de que me sacó todas esas cosas o no sé si eran energías o qué pedo que eran, yo me sentía, yo ese día sí pude dormir muy bien, me sentía demasiado tranquila. Ya se acabaron los malos pensamientos, se acabó todo, 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 todo. Entonces, hasta ahora, ayer, otra vez, me costó demasiado dormir. Tuve otra vez pensamientos feos en mi cabeza. Me dormí como hasta las 5 de la mañana. Pero ya, pero al otro día, o sea, hoy ya no me sentía tan mal. Así como, es que en verdad, esos días eran como que yo me sentía como si no estuviera despierta, como si estuviera dormida, como si estuviera cruda. Pero, pues, no, o sea, nunca me, nunca, ni siquiera sé lo que es una cruda porque nunca me ha dado, nunca me he puesto tan mal. Hablando en borrachera, ¿no? Entonces, era así como de que yo no estaba despierta, como si, yo sentía que seguía dormida cuando no, cuando estaba despierta. Entonces, creo, bueno, la verdad es que no sé qué creer, no sé cómo tomarlo, pero yo trato de, ah, de hecho la señora me preguntó que si yo había tenido problemas con alguien. Y yo me quedé así como de, no, digo, o sea, para las personas que me conozcan, saben que yo soy una persona súper tranquila, ay, la luz me da calor. Soy una chica súper tranquila, en verdad yo jamás ni me toco con nadie, entonces es como de, pues, que, pues, ¿qué pedo? O sea, como que sí me saqué un poco de onda porque sí fue, fue mucha, imagínate que te digan, güey, te estoy trabajando, quieren que te mueras, que te vayas al panteón. O sea, te dan la madre eso. Y, este, y pues ya, entonces les comento que, pues, ahorita estoy tratando de mejorar, estoy tratando de poner mi mente en otras cosas. Quiero dibujar, quiero leer, quiero acomodar mi habitación, quiero tener mi mente ocupada en otras cosas. Aunque yo estoy abierta a ir al psicólogo, a ir a donde sea, yo no estoy cerrada a nada de eso. A mí me gusta mucho ese tipo de cosas. Entonces, pues, ya ahorita estoy, creo que un poco tranquila, soy un poco mejor. Y la verdad es que no sé qué es lo que me pase, no sé, si puedo hacer una señal, si hay algo más, o en verdad es eso lo que me dijo la señora. Entonces, yo sí me quedé como con esa idea de, quién sabe qué pedo que, o sea, que pueda hacer, si fue todo ese rollo de la pandemia que hizo que mis planes se fueran abajo, o tuve una crisis, o en verdad sí es eso, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinan. Y la verdad es que es por eso que yo me había distanciado. Creo que tiene como un mes que no subo video. Después del primero, pero ya voy a ser más constante. Entonces, voy a platicarles que... Fue por esa razón que dije de... Que ya no subí otro video a la semana. Porque, pues, sí me afectó demasiado el... El hecho de saber lo que... Pues lo que salió, ¿no? La verdad yo no sé si sea cierto lo que significó eso en el huevo, en el agua. Y, pues ya, entonces creo que hasta ahora me he cuidado muy bien. Me alimento bien. Me porto chido con las personas. Y verdad, o sea, no es que diga, ay, soy la persona más chida y buen pedo del mundo. Pero las personas que son demasiado cercanas a mí saben que yo soy una chica que... Soy muy leal. Soy un... O sea, leal en el sentido de que alguien me brinda su confianza. Yo no lo defraudo. Y algo que me... No sé si me caracterice o qué pedo. Pero soy... Bueno, siempre trato de ser muy sincera con todos. Con mi pareja, con mis papás, con mis amigos, con todo, con todos, con todos, con todos. Antes me costaba mucho eso, pero creo que he tratado de lidiar un poco con eso. Entonces yo no entendía otra explicación. Pero... Eh... El saber eso que les conté, pues sí me bajonió un buen. Sí me hizo sentir súper mal. Y fue... Fue esa razón que... Que dejé... Pues así todo eso, ¿no? O sea, no crevé nada. Yo te digo muchas ideas y que se las voy a plantar a todos ustedes. Entonces, este... Pues ya creo que ese era la... El motivo por el cual no había podido grabar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Que les ha pasado algo así? ¿O han escuchado hablar sobre la brujería? ¿O sobre las crisis? ¿O... No sé, o sea... Algo así tiene que tener una explicación que yo no sé cuál sea. Pero... Pues ya... Voy a tratar de... Estoy tratando de seguir. Pero sí es difícil, la verdad. Es muy difícil. Pero ya estamos mejor. Ya me he sentido un poco mejor. Ya no me ha pasado tan constantemente. Y... Pues... A seguir, ¿no? A seguir dándole chido al... Al rock and roll. Mientras... Hasta la pandemia, pues no podemos viajar. Pero... Tenemos libros, música, comida... Vídeos al mío. Entonces, este... Pues ya... Gracias por verlo hasta aquí. Yo... Siempre estoy agradecida con todos ustedes. Y... Yo soy Michelle Servium. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!